Ahora lo dejo en la casa, con reggaeton su pena la reemplaza, ahora ella es la que anda de casa Dicen que me he vuelto una amenaza, porque el cuero lo deje en la casa Baby bata Hey wey, que tal mi gente, como estan? Yo soy Perciferiando con... Lenny baby Vamos a seleccionar a Me tocó perder del flaco de los recodiditos Lins el ángel Así que vamos a quitar este asumir a todos, a que nos sigan en Spotify, Youtube, en todos lados Así que nada, vamos a una Él la rompe Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus amigos en mi cuerpo Pero ya no las tengo Porque ahora estás con él Y explicarle días de saber a mi corazón Me descuido un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Bonito como matiza la voz, no? Claro Saliste una cualquiera Que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te vi de todo El vino quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas ¿Cómo sabías la luna o algo? El cielo y la luna y las estrellas Dime por qué Así no más tuve a la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Y bien pesada y grande Es como que es completa su voz Porque me tocó perder Ay, esa rola Ay, esa bien chiquitita Ya no la quiero Que dice Ruiz de Grupo Firmen Me explicaré ya que saber a mi corazón Me descuido un segundo Y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Saliste una cualquiera Que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Escúchame, coméntame si esta canción es en banda Mexicana Porque si es así Debe ser criminal para escucharla Si yo siempre te diré todo El vino quedó Yo estuve para ti Sin que me lo pidieras Y te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así no más tuve a la nada Te fuiste con él Yo creo que sí, por la forma de cantar Bien mexicano se siente Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Oh, eso nos toca perder Qué buena, qué buena Sí, está muy linda El flaco siempre duro como siempre la rompe Cuando canta la rompe Le mete mucho feeling Tiene una voz grande, potente, todo Es como muy completo Sí, de verdad que sí Muy completo Así que nada, recomiendan a nosotros Cobros otras versiones así Gente, para reflexionar Así que ya saben De uno de los comentarios Rellénenlo Yo soy perciferiando con Melanie Bailey Estaba matando